Nosotros tratamos de trabajarlo aquí en el campo de juego, llegamos bastantes veces al área rival, las tomas de decisiones es la que nos está faltando a veces, tomar decisiones en el momento complicado, ya frente al arco, tienes que tener la cabeza fría para definir, o pegar de media distancia, o hacer una pared, una triangulación, eso seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, seguimos trabajando, hoy se dio, digamos, bastantes veces así, solo ahora falta quien entrenaba. Por ahí algo de lo que se le suele, profe, es el tema de los hermanos Torricos, si bien Jair está respondiendo lo de Didi, por ahí no convence, pero sigue de titular, profe. Pero Didi, vos te ponés a mirar el partido, es uno de los que más laburo tiene, el que más corre, trabaja, ordena, recupera la pelota, es un jugador joven, sabemos todo, pero lo que corre, lo que mete Didi, puede comparar a que a algún partido le haya tocado seguramente estar cargado y no se le haya notado correr como en otro partido, puede ser, pero Didi para nosotros es importantísimo. Cambió sistema, cambió jugadores el último partido, se animó por Serginho, por el Maxi, ¿qué le ha parecido ese sistema? ¿Va a volver ese sistema o va a volver a los jugadores? No, sí, por supuesto, pusimos todo lo que pudimos poner ofensivamente, vamos a hablar así. Interesante, no pudimos concretar, tuvimos una posesión de la pelota, llegamos al área, tuvimos opciones, Real Santa Cruz se cerró bastante bien también, puso cinco en el fondo, era complicado llegarle, pero con todo y eso tuvimos opciones con los jugadores que pusimos para hacerlo nomás y nos quedamos con un sabor a poco, muy malo.